Vamos a explicar acerca del intersecto de la gráfica de dos ecuaciones de la forma ax más by más c igual a cero. Ahí tenemos el problema inicial de la página 82 del libro de Smate de octavo grado. Lo primero que vamos a hacer chicos es despejar la variable y en las dos ecuaciones. ¿Cómo? Dejarla solita. En la primera ecuación ya despejándola quedaría y es igual. Este está negativo pasa positivo quedaría 3x y este está positivo pasa negativo quedaría menos 6. Ahí tenemos el primero. Ahora veamos en la segunda ecuación pueden ver que la y está negativa. Para hacerla positiva se me hace fácil pasar la y mejor al otro lado. Por lo tanto x y 2 solamente lo bajo igual a y. Ya está positivo y ahí tenemos ya la y despejada. Ahora qué vamos a hacer? Darle un valor a x para poder graficar. Ya le voy a explicar más adelante porque es sólo un valor. Empecemos. Démosle que si x es igual a 3. Y es igual a 3 de en vez de x 3 menos 6. 3 por 3 es 9 y 9 menos 6 es igual a 3. Ahí tenemos el siguiente par que sería cuando x valga 3 y y vale 3. Ahora siempre lo mismo si x es igual a 3 de en vez de x 3 más 2 igual a y. 3 más 2 sería 5 y aquí tenemos el siguiente par ordenado cuando x valga 3 y y valga 5. Ya teniendo ya eso ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué solamente hacemos un par o mejor dicho una coordenada para las dos ecuaciones? Porque con el intersecto con este tenemos el otro par. ¿Cómo? En esta gráfica primero sería intersecto menos 6 en y. O sea venimos y decimos en la gráfica para abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería menos 6. Aquí. Y el siguiente sería 3, 3. Miren ustedes dice 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí solo es cuestión de 1. Ahí está. Ahora veamos en la siguiente. Cuando x el intersecto sería ahora en la siguiente gráfica sería 2. En y 3. Veamos. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Así ya para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y graficamos aquí. Ahora bien. Si nosotros continuamos esta gráfica, ¿verdad? Recta, ¿verdad? Se va a dar cuenta que el intersecto va a ser a dónde? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ustedes les va a salir bien bonito porque el cuaderno es cuadriculado. Ah, o sea que se intersecta ¿dónde? En cuando x valga 4 y y valga 6. Lo que significa que el conjunto solución de este sistema va a ser cuando x es igual a 4 y y es igual a 6. Bueno chicos, espero que les sirva este tutorial para que puedan desarrollar los ejercicios de la página 82. Y no se te olvide suscribirte si todavía no estás suscrito. Y si te gustó el video, pues compártalo y dale like. Dios les bendiga y cuídense chicos.